Mi padre de cinco mulas, tres y dos son del amo y la de masuña. Gañan si yo mi padre, gañan mi hermano, y yo como gañan, gañan amo. Mi marido es mi mamá, mi marido no es de nadie, la que quiera un maridito, vaya a la sierra y lo gané, vaya a la sierra y lo gané, mi marido es mi marido. No siento subir al puerto, no siento subir al puerto, ni tanto cositas lleve, lo que siento en mi morena, que otro chulo se la lleve. Lo que siento en mi morena, que otro chulo se la lleve. ¡Gracias! 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 No están los hombres, no están los hombres ni las mujeres, que están los troncos de los laureles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!